Muy bien, muy bien, tenemos un día fantástico por aquí por el sur y nada, estamos haciendo buenas millas, el barco a un buen ritmo, tenemos el espía arriba, mayoretera, trinqueta y nada, ahora mismo estoy viendo una champa de 19 nudos, o sea que ahí está Pachi trabajando duro en la caña, como podréis ver. Bueno, en algún momento dado tienes que confiar en ellos porque si no, no avanzas, tienes que resolucionar el problema y si no lo haces con los dos, porque claro, para Pachi subir al palo tiene que haber otro tirando de ladriza y atendiéndole, o sea que realmente en un momento dado tienes que confiar en ellos, lo único es que se te pasa por la cabeza, bueno, pues que cualquier ola o cualquier racha pueda sacar el barco de equilibrio y el piloto no sepa reaccionar a tiempo y entonces pues la tenemos liada, ¿no? Así que sí que se nos pasa por la cabeza que puede fallar, pero no tenemos más remedio que confiar en ellos y intentar solucionar los problemas que tenemos por ahí adelante. Bueno, ahora hemos venido un poco más al sur a buscar un poco más de presión, la hemos encontrado y bueno, estamos con un buen ley line para acercarnos rápido a ella. La estrategia, pues nada, no es mucho más que conservar el barco en buenos números y rápido y luego ya sí que pensar en el siguiente tramo con la meteo que tengamos que estudiar esta tarde. Bueno, todavía no tenemos grandes problemas con la ropa porque ayer explicaba en mi mail que el frío serio no ha llegado porque por las puertas que estamos teniendo estamos todavía muy al norte y entonces surge otro problema y es que no sabes cuánta ropa ponerte porque o te quedas, es como en primavera, ¿no? que no sabes si va a llover o si va a hacer sol entonces si te cargas mucho de ropa en la maniobra acabas muy acalorado y muy sudado sin embargo si te quedas corto o te puedes quedar destemplado o sea que ahora en estos momentos es difícil y entonces pues tenemos algo de ropa colgada por el interior del barco en sitios estratégicos donde sea fácil hacer un cambio rápido o quitarte algo, ponerte algo para ir supliendo esto, ¿no? o sea, si te toca maniobra normalmente acabas sudando y luego cuando pasa un rato te has quedado con el sudado y frío, o sea que es un desequilibrio hoy hace un día fantástico y hay buenas olas y bueno, después de tanto tiempo de través y recibiendo agua pues que en la gran mayoría del tiempo pues el piloto ha sido quien ha llevado el barco pues ahora de vez en cuando si hay tiempo y ha estado todo trimado pues quitas el piloto y echas un rato a la caña bueno, he visto alguno por ahí buscando algo, me he encontrado con alguno creo que Pachi embarcó un par de ellos lo que no hemos tenido tiempo hasta ahora es de ojearlos yo supongo que sean libros en los que podamos meternos en el último tramo de la regata quizá cuando las cosas estén más tranquilas pero ahora de momento y donde la zona que estamos todo el tiempo que tenemos es para trabajar en el barco y lo que no sea trabajar o hacer mantenimiento o todas las labores que lleva el barco pues lo invertimos en dormir lo que podamos sí, sí, hay veces que si necesitas desconectar o ves que estás zumbado y los ruidos no te dejan conciliar el sueño pues lo que haces es, si tienes el iPod a mano, es ponértelo y de esa manera te vades, te sales del barco y normalmente te quedas totalmente neque tienes que avisar a tu compañero, decirle que vas a ponerte los iPods por si necesita llamarte con urgencia pues que te dé un buen grito o que sepa que estás con la música puesta para que no le sorprenda el que no respondas pues mira, a mí me gusta mucho es una música que me ha preparado el Puro no sé si conoces a Puro pues sí, claro que le conoces me gusta mucho oír a Coldplay me gusta mucho oír a Sabina me gusta oír a U2 me gusta Chambao me gusta Fito y los Fritipaldis me gusta Golpes Bajos me gusta... hay muchísimos, muchísimos grupos voy cambiando de vez en cuando de vez en cuando sale algún chiste de Eugenio sí, exacto, exacto por ejemplo, si quiero relajarme Coldplay está bien porque no es muy ideal de bailar y te puedes relajar pero si quieres un poquito de marcha y espabilar pues no sé Golpes Bajos está muy bien hacía mucho que no lo oía y la verdad que estoy descubriéndolo otra vez bueno, si si estás con mucho trapo arriba sí, sí, porque te sientes un poco inseguro porque al estar solo en cubierta pues tienes muy limitada tu capacidad para resolver algún problema el barco se puede descontrolar y eso puede inducir a a muchas cosas malas que pueden pasar con lo cual sí que hay miedo no a no miedo, miedo a a la mar sino miedo al hecho de una cadena de roturas que puedan que puedan dejarte fuera de competición si sin embargo el barco está bien amarinado y y está todo digamos en cierto control en cuanto a trapo la verdad es que no se pasa miedo porque coge desconfianza el piloto controla bien el barco y y bueno ahí más más bien disfrutas más bien disfrutas y y y y y Gracias por ver el video.